Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Promédico por esta invitación. Y segundo, por los asistentes que hoy nos acompañan y por los que a través de internet escuchan esta conferencia. La idea es hablar un poco acerca del manejo ambulatorio de los antibióticos en pediatría, para lo cual pues vamos a enfocar básicamente las patologías más frecuentes. Vamos a empezar, por ejemplo, por un niño que frecuentemente les va a consultar con una obstrucción, a nivel de conducto lagrimal, y que va a aparecer por una consulta de que es un niño con lagrimeo. Ese lagrimeo, luego termina el eritema de ese conducto lagrimal. Sí, se pone rojo y posteriormente se le aplican diferentes botas, tratamientos tópicos, no mejora, termina siendo una dacriocistitis. La dacriocistitis que puede ser manejada debido a los germes que la producen, básicamente son el estreptocopo, el estafilo, y puede estar implicada a pseudomonas, con antibióticos tópicos, sí, o antibióticos sistémicos. Dentro de los antibióticos tópicos podemos usar oralicina oftálmica, aplicando una gota cada dos horas, pero haciendo énfasis en hacer masaje, cada vez que se aplica, que generalmente se nos olvida, para hacer drenaje de esa obstrucción. Muchas veces terminan en tratamiento quirúrgico, requieren soldaje, cuando se vuelve repetitivo. Y el tratamiento sistémico puede ser con la muxacilina clavuranato, a dosis de 40, que puede subirse hasta 80 miligramos por kilo por día, y durante 7 días. O podemos utilizar una cepa losporina de primera generación, como la cepalexina, a 50 miligramos por kilo por día, cada 6 horas y durante 7 días. En pacientes alérgicos a las penicilinas, tenemos como alternativa la eritromicina, a 10 miligramos por kilo por dosis, cada 6 horas por 10 días, o podríamos usar también la clavitromicina, que es un poco mejor tolerada desde el punto de vista que se da cada 12 horas. La segunda patología es un niño que generalmente inicia con una tosecita, resfriado común, que llega con moquitos, y ese niño generalmente les va a llegar irritado al servicio de urgencias o de consulta, molesto, muchas veces cogiéndose el oído, posteriormente a un cuadro viral, y la mayoría de niños menores de un año les va a hacer una autitis el primer año de vida. Al examen físico vamos a encontrar la membrana timpánica roja, en ese niño le hacemos el diagnóstico de una autitis media aguda, y los gérmenes más frecuentemente implicados son el estriotococoneumone, el hemófilos influenza, la mozarrera catareles, y los virus. Por lo cual el tratamiento va a tener presente dos aspectos, uno, desobstruir la trompa de obstáculo generalmente va a estar obstruida, con solución salina nasal, que siempre se nos olvida, aplicando uno a dos centímetros en cada poza nasal, cada cuatro o seis horas si es necesario, y el antibiótico de elección sigue siendo la amoxacilina, pero teniendo presente que ahora se debe usar a 80, 90 miligramos por kilo y por día, cada doce horas debido a la resistencia, que ahí tendremos un poco a las penicilinas, e idealmente se debe usar por 10 a 14 días, porque debemos recordar que no hay buena penetración hacia el oído. Otra alternativa es la securoxima cetil, a 15 miligramos por kilo y por día cada doce horas, que tiene el inconveniente de que no es muy bien tolerada, pero es muy efectiva. En pacientes que hacen otitis recurrente, tenemos como alternativa la amoxaclaulanato, que se puede utilizar a la misma dosis de la amoxacilina, 80, 90 miligramos por kilo y por día, y como alternativas a las penicilinas siempre son los panclores. En los niños nadadores casi no existe otitis externa, la otitis externa es de los adultos, sin embargo pudiera presentarse y va a ser producida por estos gérmenes, pseudomonas, estampiococos, interbacterias y en ocasiones hongos, por lo cual el tratamiento ideal es tópico con ciprofloxacina tópica y en este caso es muy importante tener presente que ahí es cuando sí hay dolor a la palpación del trago, es una otitis externa, ya ahí no es el tema de la membrana timbana. También podemos usar polimixina, mandemixina más cortisona y si hay un estampiococo, meticilino resistente, que en ocasiones puede suceder, podemos usar quetimetropinsulfa o la doxicilina que debe usarse por ya niños grandes, idealmente mayores de 10, 12 años. Este paciente nos va a consultar por una odinofagia, fiebre, dificultad para tragar, hacemos diagnóstico de una parimobidalitis estreptocóxica que es producida por el grupo de los estreptococos y hay dos aspectos importantes. Tener presente que Aiepi nos dice que en los niños menores de 3 años estas amintalitis generalmente van a ser virales y si es mayor de 3 años si van a ser bacterianas a pesar de que al examen físico tengan las mismas características. Sin embargo, en el 90% de los niños menores de 3 años va a ser viral y en los mayores de 3 años si va a ser bacteriano. Solamente un 10% cambia. Aiepi nos recomienda para manejo penicilina bensatínica que se usa a dosis de 600.000 unidades cuando el niño pesa menos de 27 kilos o 1.200.000 cuando pesa más de 27 kilos. Una alternativa es la penicilina oral que la usamos a dosis de 50 miligramos por kilo y por día cada 12 horas por 10 días o podemos usar 500 miligramos dosis cada 12 horas en niños mayores de 27 kilos o 250 miligramos dosis en niños menores de 27 kilos cada 12 horas teniendo presente que si la damos durante 10 días tiene el mismo efecto protector por el cual Aiepi recomienda la penicilina bensatínica para evitar la fiebre reumática. Esto es muy importante porque ¿qué sucede? generalmente lo que sucede es que como hay mejoría o respuesta antibiótica adecuada a las 48 a 72 horas muchos mamitas o papitos suspenden el tratamiento. Entonces es muy importante recalcar que debe ser 10 días. Por eso Aiepi recomienda la penicilina bensatínica incluso sugiere que sea aplicada ojalá en el sitio donde hacemos el diagnóstico para asegurar el tratamiento. Otra alternativa es la moxacilina a 50 miligramos por kilo y por día con la diferencia que esta se da cada 8 horas durante 10 días y en pacientes alérgicos que habíamos mencionado los matólogos. Estas imágenes algunos de los que están aquí presentes las compartieron nos llevan a diagnosticar la celulitis. La celulitis es una lesión que generalmente compromete el tejido celular subcutáneo no tiene bordes delimitados ¿sí? Con el tema rubor, calor va a estar febril el paciente y generalmente va a ser posterior a un trauma o una lesión traumática. Recordemos que el trauma es una pícala de insecto es una inyección es una herida ¿sí? Posibilidad y también tenemos traumas contusos. Cuando tenemos evidencia de traumatismo en general va a ser estafilococo si no tenemos esa evidencia va a ser producida por estafilococo pero como el estafilococo es más agresivo en general les recomiendo que lo manejen más o lo consideren que sea más por estafilococo además porque ¿qué sucede? Generalmente el niño se cae posteriormente hace el hematoma ese hematoma sí se sobre infecta pero el niño no le cuenta a la mamá porque es lo primero que hace la mamá cuando el niño se cae lo felicita lo regaña entonces el niño no cuenta y luego aparece con una infección de este tipo es lo usual cuando esa infección de serritis compromete el párpado estamos ante una esterritis periorbitaria que si no hay el antecedente claro de una picadura laceración o trauma tenemos que pensar que de base ese niño tiene una sinusitis y por lo tanto el manejo cambiaría porque los gérmenes en general son producidos por estafilococos los que dan la celulitis pero si hay celulitis periorbitaria debo cubrir además neumococo y hemófilos influenza que son los que dan la sinusitis los tratamientos de la celulitis en general va a ser la efloxacilina que es un antibiótico muy bueno pero con el inconveniente que es muy mal tolerado si por eso tenemos como alternativa que afortunadamente está en el post la cefalexina a la misma dosis ambos 50 miligramos por kilo y por día dividido cada 6 horas una alternativa que personalmente la llamo la cefalosporina a los pobres es el trimetropin sulfa que tiene la ventaja que además de que nos cubre estrepto estafilo ¿si? cubre coli hemófilos neumococo ¿si? por eso le llamo la cefalosporina a los pobres anteriormente la utilizábamos mucho pero tengan presente que el trimetropin sulfa puede producir un que es Steven Johnson y no se puede usar en niños menores de 2 años de 2 meses perdón sin embargo es una alternativa que se puede manejar y que tiene la ventaja que cubre estafilo coco medicilino resistente esta es una lesión parecida a la celulitis pero con la diferencia que los bordes están más delimitados es más de compromiso de la epidermis no compromete el tejido celular sucutáneo por lo tanto es menos agresiva ¿si? y nos hace el diagnóstico de una erisipela esa erisipela va a ser producida básicamente por estreptococo al contrario de la celulitis que es por estafilococo y por lo tanto nos sirven las penicilinas que ya vimos la exatínica penicilina oral o la cepalexina cepa de oxilo con la diferencia que el cepa de oxilo se da 30 miligramos por kilo y por día cada 12 horas y una alternativa que en general en pediatría ya casi no utilizamos son las penicilinas de uso intramuscular como la penicilina procaínica que se puede utilizar a 50 mil unidades por kilo de peso día la otra patología que vamos a manejar es una lesión que parece en quemaduras de cigarrillo que básicamente es un impetivo de origen estreptocóxico contrario al impetivo estafilocóxico o ampolloso que tiene la diferencia como su nombre lo indica de edad ampollos muchas veces ese impetivo estreptocóxico está sobre infectado con estafilo también porque es más común que se presente el impetivo estreptocóxico teniendo presente además debemos tener en cuenta que el impetivo estreptocóxico es el que puede dar unas dos a tres semanas después como complicación la glomerulonefritis posinfercioso el tratamiento va a ser lo mismo que ya hemos visto y a nivel de niños grandes podemos manejar clindamicina porque la clindamicina para estafilófoco medicina resistente tiene inconveniente que no viene suspensión este paciente también probablemente algunos de los que están aquí lo hayan visto es un niño que tenía lesiones de este tipo en todo el cuerpo ¿sí? y se le diagnostica una foliculitis que cuando esa foliculitis se vuelve más profunda se llama folúnculo que es vulgarmente llamado nacido ¿sí? y que a diferencia de la foliculitis requiere drenaje generalmente puede ser producido por estafilo por estriptococo por ecoli por pseudomonas y los tratamientos van a ser los mismos teniendo presente que la cefalexina es mucho mejor tolerada luego viene otra patología muy común las mascotas que tanto tenemos en la mayoría de las casas ¿sí? de todos los tipos estas mascotas nos producen generalmente mordeduras recordemos quien más muerde al niño es el perro de la misma casa o del vecino o del familiar aquí tenemos que tener presente varios bacterias la pasteure lacanis la multosida estafilos estetococos y anaerobios y eso es lo que hace que el tratamiento ideal debe ser con amoxacilina clavulanato o con amoxacilina o con amoxacilina sulbatana y una alternativa es la clindamicina o el trimetopilzulmo estos avisos que muchas veces no los tenemos presentes son muy importantes enseñamos a los nuestros hijos primero nunca dejar solo al bebé en compañía de un perro no acercarse a perros extraños en general el niño siempre tiene la tendencia de acercarse al perrito del sitio donde va pasando no molestar al perro que esté comiendo durmiendo o cuidando a sus cachorros pedirle permiso al dueño de esa mascota antes de acariciarla quedémonos quietos si ese perro se acerca a nosotros a ver en general uno tiende a correr y más el niño tener presente que no debemos correr y si nos ataca definitivamente lo ideal es arrollarse cubriendo la cabeza y la cara ahora viene una patología que empieza generalmente con un cuadro viral que es la tosferina o el síndrome tosferinoso que es más común en el cual el niño empieza a toser 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 en accesos después de un cuadro gripal normal tose 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 y se pone palio o moral en esta fase que es la más sintomática si y generalmente va a ser producido por bordetela pertusis debemos hacerle manejo no tanto para el paciente sino para evitar el contagio de las demás personas en tosferina debemos tener presente que generalmente el niño va a tener un contacto positivo con bordetela pertusis en un adolescente o adulto cercano al niño que tiene el mismo cuadro porque la vacuna de bordetela protege por 5 a máximo 10 años que sucede que la última dosis de vacuna para pertusis en general se coloca a los 5 años por lo tanto el adolescente a los 15 años ya no va a estar protegido y más de una de esas toses que anda por ahí en algunos de nosotros adolescentes que tosen 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 el tratamiento en este caso ideal es el estolato de nitromicina que tiene el inconveniente que no es muy bien tolerado y tenemos como alternativa la claritromicina a la dosis que ya habíamos mencionado hospitalariamente también está la claritromicina y tenemos que hacer profilaxis a los contactos que ese niño tenga en su lugar en la tos felina la dosis de acitromicina si la usamos es 10 miligramos por kilo por 5 días que podemos usar 10 todos los días o 10 el primer día y luego 5 miligramos por kilo por día si es claritromicina cuando es por vía oral es a 15 miligramos por kilo cada 12 horas y si lo estamos usando endovenenoso como digo yo es a 30 miligramos por kilo cada 12 horas la eritromicina si es de 40 a 50 miligramos por kilo y por día con una cosa importante y es que es por 14 días mientras que la claritromicina es por 7 días los alternativos otra vez que sepa los primeros pobres trimetropil sulfa a dosis de 8 miligramos por kilo por día si lo hacemos con base en el trimetropil o a 40 miligramos por kilo por día si lo hacemos con base en la sulfa en dos dosis por 14 días este es un video para hacer la inducción de la otra patología que vamos a ver que es básicamente la neumonía recordemos que los niños son respiradores abdominales obligados siempre hacemos el ejercicio de respecto a respiración a IEPI nos hace diagnóstico de neumonía solo con la frecuencia respiratoria aumentada teniendo presente que el niño es menor es de dos meses es más de 60 entre dos meses a menor de un año es 50 y entre el año y los 5 años por encima de 40 pero los niños son respiradores abdominales por lo tanto la respiración se cuenta en el abdomen y a muchos colegas no les gusta IEPI precisamente porque con solamente eso nos hace diagnóstico de neumonía y solamente con tener tiraje subcostal nos hace diagnóstico de neumonía de manejo hospitalario si ustedes ven la diferencia según ese autónomo para la neumonía los gérmenes van a variar dependiendo de la edad en un niño recién nacido tenemos que cubrir para vacíos gran negativos y estreptococos de grupo B para los niños más grandecitos de los 2 meses a los 5 años la etiología más frecuente son los virus y dentro de las bacterias el estreptococco neumonio el hemófilus el stapilococco aureus que es raro pero el stapilococco da neumonías multilovales la que también diatracomática tener presente que en niños menores de 3 meses que tengan cuadros similares a la tos fina tos, 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 tos con antecedente de haber tenido parto vaginal y que esa mamita en su último trimestre tuvo flujo y el niño con conjuntivitis lo más probable es que tenga una neumonía por un germen atípico que a esa edad la midia si es mayor de 5 años si el germen más común es el micoplasma aunque también puede seguir siendo estreptococo o stapilocco o neumococo pero ese micoplasma nos va a producir neumonía sin producir taquimnea tirajes ni los signos que usualmente vemos sin embargo si hacemos la semiología ejercicio que hacemos también frecuentemente en la docencia tienen matidez tienen percusión con matidez tienen vibraciones disminuidas y no hacen ninguno de los signos que el niño menor de 5 años hace por eso se llaman neumonías atípicas muchas veces incluso son afebrilis el manejo de la neumonía en este momento recomendados con amoxacilina hay epinos recomienda amoxacilina a 90 miligramos por kilo y por día cada 12 horas y por 5 días en la época del doctor molano lo damos por 10 días molano papá en la época del doctor molano hijo bajó a 7 días y ya vamos ahora con ustedes que son más jóvenes que mi compañero ahí en 5 días la ceproxima y el ceproxim son otras alternativas que se pueden manejar para manejo ambulatorio y si es mayor de 5 años los macróleos la misma amoxacilina por el mismo medicamento ahora vamos a hablar de enfermedad diarreica aguda la enfermedad diarreica aguda es producida en general por rotavirus en la mayoría de los casos estudios realizados en Colombia y dentro de estos el rotavirus el astrovirus recordemos que el adenovirus en general va a ir acompañado de síntomas respiratorios además de los síntomas digestivos la yardia aguda miren que aparece como una frecuencia relativamente importante y la mayoría nos quedamos sin identificar el germen sin embargo muchas veces esta enfermedad diarreica aguda que cuando es viral es muy abundante muy deshidratante generalmente con vómito y con otra característica que es que muchas veces quema la colita del paciente en cambio la diarrea bacteriana generalmente va a ser producida por estos chelichacol salmonella chiquera y muchas de estas pueden producir disentería recordemos que disentería es la presencia de sangre en las heces y generalmente hay cinco etiologías más frecuentes el ecoli el campi la salmonella la chiquera y la entamoeba histolítica o las amibas que son tambradas que yo le llamo amigas las vemos muy frecuentemente en el mario Ayepi nos recomienda para manejo en esos casos del ácido alidíxico a 50 miligramos por kilo y por día cada cada seis horas u ocho horas y por cinco días si hay entamoeba histolítica podemos manejar o metronidazol o timidazol o semidazol las dosis son las mismas en cualquiera de ellos la diferencia es que el metronidazol lo damos cada seis u ocho horas y durante cinco días como mínimo el timidazol lo damos a la misma dosis y durante dos días y el semidazol es dosis única todos mal tolerados todos tres pero es mejor mal tolerado una dosis única que muchas dosis y sobre todo recordemos que estamos hablando de niños la infección urinaria si va a su sintomatología a depender de la edad si es un niño neonato cualquier signo puede ser hito ya sea que vomite frecuente que no gane adecuadamente peso que esté hitérico que tenga fiebre sin un foco aparente si si es un niño ese niño independiente de los síntomas que tenga en general se debe manejar como sexo si es un niño más grandecito va a tener ya sintomatología un poco más específica ese niño ya llora para orinar puja para orinar la mamá le nota cambios en la orina que es más fuerte y cuando ya es un niño preescolar además de estos síntomas hace enuresis enuresis diurna ese niño preescolar que ya había logrado el control de esfínteres y que empieza a orinarse de día tiene que pensar como primera patología en una infección urinaria siempre y cuando ese control de esfínteres se haya hecho a edad adecuada y hayan pasado al menos seis meses de que ya controlaba esfínteres y se empieza a orinarse en ese caso como tratamientos las guías recomiendan ser fixime ser tibuteno ¿sí? porque los gérmenes acúbren son la chelichacol la clercera y el proteus la cefalexina es una alternativa que está en el post que aunque es para gran positivos como ya lo vimos para infusiones de piel nos cubre también estos gran negativos y por eso es una alternativa en los estudios que se hacen en la Universidad del Valle dicen que es muy resistente sin embargo en el Mario Correa tenemos una gran casuística donde va bastante bien con ella y la utilizamos alternativa es la nitroflantoína el trimetripinsulva también podríamos usar la moxacilina a la dosis que ya habíamos mencionado para manejar esa infección urinaria recordemos que toda infección urinaria que diagnostiquemos debemos hacer todos los estudios no quedarnos solo con el duroanálisis debe hacerse duro cultivo la ecografía renal y como mínimo la eco y la cisturetrografía ¿por qué? porque además de que la infección urinaria es la primera causa de fiebre sin foco aparente es la primera causa de falla renal en pediatría y la segunda hipertensión y muchas veces que nos fijamos infección urinaria nos quedamos ahí en el duroanálisis y nada más todo esto nos toca aprender a manejarlo y a torearlo los colombianos somos muy ingeniosos les sugiero generalmente que cada uno con base en sus experiencias mire las cosas que podemos hacer y muchísimas gracias espero que sigamos usando el desprestoscopio como le llamo yo si ustedes miran para la mayoría de estas patologías no se requiere el desprestoscopio incluso hay que no lo usan usa básicamente mucha observación les sale mucho énfasis en eso mucha observación mucha clínica mucho tocar mucho preparado y eso los va a llevar a unos buenos diagnósticos muchas gracias muchas gracias no sé si tienen preguntas doctor no sé no sé ¿La lincolnicina? ¿Se usa hoy en día? A ver, en general, la lincolnicina es bastante utilizada y lo ve uno mucho en las farmacias. Es una droga de elección para los farmacéutas que lo utilizan mucho. La realidad es que las lincosamidas como la clinda y la lincolnicina en especial usamos lindamicina para estafilococos y metenicilinos resistentes y básicamente manejo hospitalario. ¿Por qué ambulatorio? Para pediatría, no porque no hay presentación en suspensión, solamente vienen cápsulas. La citromicina es una alternativa, dos ferina, en pacientes alérgicos a la penicilina, ya sea para las infecciones de piel o para las infecciones de avíctones, como alternativa, pero no como droga de elección, que ahí está el error. La droga de elección sigue siendo la penicilina, excepto en alérgicos a la penicilina. La literatura dice que el 10% de los niños o de las personas generales son alérgicos a la penicilina y va de uno a un 10%. La verdad es que considero que es un porcentaje bastante alto y crece la literatura porque si ustedes se ponen a hacer análisis, las penicilinas para los pediatras las usamos muchísimo. Y eso significa que por cada 100 pacientes deberíamos ver uno a 10 niños alérgicos a la penicilina y la verdad es que no es tan alta la incidencia. Y tanto así que prácticamente los pediatras no hacemos prueba de la penicilina, aunque no se recomienda hacerla en realidad niños menores de 5 años, excepto que haya historia personal o familiar de alérgicos a la penicilina. De resto, no lo hacemos. Gracias. ¿Tengo una otra pregunta? Si no hay más preguntas, sin menos que quedó todo muy claro. Bueno, un chingo. Díganme. Pero ya no había un genosuelo. ¿El qué, perdón? ¿El genosuelo? Lo que pasa es que traté de traer las patologías más comunes. El osuelo es básicamente esa manera similar a una retagiosistitis o a una asiditis del párpado con los mismos antibióticos, el mismo manejo. ¿Sí? Entonces traté de traer las patologías que más frecuentemente vemos, ¿sí? Tanto a nivel de consulta ambulatoria como a nivel de consulta hospitalaria, comillas, del paciente a nivel 1 o nivel 2, ¿no? Sin embargo, el manejo es el mismo. Doctor, el metropin sulfa, ¿se usa todavía el diaria? ¿A 10, digamos que no vamos a hacer? Sí, ya le hiciste la pregunta. Ayer día antiguo recomendaba tener el metropin sulfa en hito, en neumonía y en diarrea. Debido a la sobreutilización de ella, ¿sí? Empezó a haber muchísima resistencia ya hace unos 5 o 10 años que casi no se usaba tanto. En este momento se está volviendo a retomar su utilización como una alternativa precisamente porque, como casi no se ha usado, ya no hay tanta resistencia. Yo siempre les recomiendo a los muchachos que si no están en un real rural, como te digo, le digamos a hacer para los polines de los polines, porque es un muy buen antibiótico con las dos premisas, ¿no? Teniendo presente que desafortunadamente puede hacer mucha reacción y no se puede usar ni en menos de dos meses, ¿no? Pero la podríamos usar en edad, en hito, incluso en infecciones de piel, incluso en otitis, que nos cubre todos esos germes. ¿Y sigue siendo de 8 a 10 miligramos? Sí, con base en el trimetropin, de 5 hasta 10 miligramos por kilo, teniendo presente que 5 CC traen 40 miligramos de trimetropin. Si lo hacemos con base en la sulfa, es 40 miligramos, teniendo presente que 5 traen 200. ¡Gracias!